Me voy a concentrar en los aspectos políticos, sobre todo de la jurisprudencia de Estados Unidos respecto a la frontera, que como van a ver tiene interés para México directo porque ha creado instituciones, ha creado jurisprudencia muy interesante en materia de derechos humanos y creo que es un tema que debemos cultivar lo más ahora que tenemos una relación nueva con los Estados Unidos y que debemos saber a qué atender, por ejemplo, un primer aspecto es la naturaleza de los tratados internacionales, las fronteras se fijan por tratados internacionales, no son declaraciones unilaterales de los estados, tienen que fijar de común acuerdo, entonces se firman a través de tratados, México tiene una concepción de tratados internacionales distinta, jurídicamente hablando, de la concepción de los Estados Unidos, pero el público mexicano no está muy consciente de esa diferencia y esa diferencia, una vez firmado el tratado ya es vinculante, cuando Estados Unidos necesita una ley del congreso y al necesitar una ley del congreso significa que el convenio entre las naciones que se firmó en el tratado no tiene validez hasta que el congreso de Estados Unidos lo apruebe y eso ha afectado mucho los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y eso ha afectado también la relación entre otros países, pero ese digamos es un aspecto nada más, entonces yo quiero llamar la atención sobre aspectos que tenemos que tener en cuenta nosotros, no podemos cambiar a los Estados Unidos en ese aspecto, pero debemos de ser muy conscientes en nuestra tendencia.